Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. ¿Qué noticia tan emocionante? Parece que la talentosa pareja formada por Mert Ramazan de Mir y Afra Saraolu está a punto de embarcarse en una nueva y hermosa etapa de sus vidas. Según los informes, Afra Saraolu está esperando un bebé, lo que sin duda ha llevado a una celebración de alegría y felicidad entre sus fans y seguidores. La noticia de que Afra está embarazada ha generado un torrente de buenos deseos y felicitaciones para la pareja, quienes han cautivado a audiencias con sus destacadas actuaciones en películas y series de televisión. La noticia también ha llevado a una ola de especulación sobre cómo esta nueva bendición afectará sus carreras y su vida personal. Los fanáticos han expresado su apoyo y amor incondicional por la pareja, deseándoles todo lo mejor en este emocionante viaje hacia la paternidad. Mientras tanto, tanto Mert Ramazan de Mir como Afra Saraolu han permanecido en silencio sobre el tema, prefiriendo mantener su vida privada lejos de los reflectores. Con la llegada del bebé, se espera que Mert y Afra se sumerjan en un nuevo capítulo de amor, dedicando su tiempo y energía a construir una familia llena de amor y felicidad. Mientras tanto, los fans esperan con ansias más noticias sobre el embarazo y la próxima llegada del bebé, celebrando este momento de alegría y bendición para la pareja. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.